Aden informa que el 58% de sus reembolsos se pagan ahora a través de modelos de cuidado basado en el valor. De ese gasto, más del 75% representan acuerdos de ahorros compartidos y arreglos compartidos de ahorro y riesgo, según el director ejecutivo responsable de gestión y dirección administrativa de la empresa Aden. El pagador ahora está trabajando con más de 64 mil proveedores involucrados en organizaciones de cuidado responsable y centros médicos centrados en el paciente, que son responsables de más de 5,5 millones de miembros comerciales. La aseguradora de salud que opera los planes de Blue Cross y Blue Shield en 14 estados se está alejando agresivamente del modelo tradicional de pago por servicio, porque el enfoque del volumen de atención lleva a un exceso de tratamiento y a exámenes y procedimientos médicos innecesarios.